Bueno, aquí lo que hay es una desorientación social completamente. Yo diría que esto no lo va a arreglar más que la sociedad civil organizada. Aquí hace falta el 10% para la orientación ciudadana, pero si se hiciera, ¿cómo va? No como el 4% que diríamos. El 4% creí que iba a ser un progreso, pero fue la fatalidad de los demás. El degradamiento social que está habiendo en todas las instituciones tan corrompidas. Mientras no se tomen las decisiones, no solo es hacer un montaje de una actividad de X para de ahí sacar una conclusión. ¿Qué ocurre? Que cuando se saca la conclusión ya todo se quedó hasta ahí. Pero si no hay una decisión determinante y de si estos son los actores que van a ejecutar esto, la cosa va a seguir igual. La policía está parando a los choferes para pedirle licencia y seguro. Y a los barrios están sin luz y no está haciendo nada para combatir la delincuencia. Porque ¿qué hace la policía nacional preguntándole por el seguro en Ciudadanos? Y cuando no tiene seguro, lo que le exigen es 500 pesos. Y a los hombres no podemos confiar. Si confiamos en Dios, vamos a saber que las cosas van a caminar bien. Es que el hombre confía en hombres y cree que las cosas trabajan en los hombres. Dios es el único que te ofrece a ti. Seguridad. La machón es vida eterna. La machón es vida eterna.